¡Ay! ¿Qué hacen? Están oliendo las flores que me robé de un centro de mesa de una boda a la que acabo de asistir. ¿Acaso? ¡Huelanlas! ¡Huelanlas bien! ¿A qué huele? No huele a nada, porque estas flores no huelen a nada. De hecho, no sé por qué traigo este centro de mesa conmigo. Antes de salir de la fiesta, unos amigos me dijeron, ¡Toma! Este centro de mesa. Yo, bueno, quieren que me lo lleve para que no se vea que ellos traen dos, y luego a la salida se los doy. A la salida se los doy, y me dicen, ¡No! ¡Ese era para ti! ¡What! Yo no quería un centro de mesa, pero ahora tengo un centro de mesa, así que lo pienso disfrutar. Al límite, aunque no huela a nada. Bienvenidos a Macakyux, su vlog favorito. El día de hoy me están viendo vestido como gente decente, que es una cosa que casi nunca pasa. Pasa cada avenida de obispo, pasa cada que llega el cometa Harley. No, eso es cada ochenta y tantos años. No sé, no es tan poco seguido. De hecho, va a ser un poco más seguido, porque muchos de mis amigos están empezando a cazar uno tras de otro. Me estoy quedando todo cotorro, pero no me importa nada. Entonces, así es como me veo, como gente decente, o como gángster de película de mafia italiana. Esa es mi personificación de Don Corleone. Muy mala, por cierto. ¿Para qué la hago? ¿Para qué causo lástimas? El caso es que fue una boda de unos amigos. Bueno, sí, unos amigos, porque los dos eran amigos míos antes de que se... De hecho, se conocieron por mí, por mí y otro amigo. Me faltó decirlo eso en la boda. Hubiera agarrado la copa y le hubiera dicho... ¡Ting, ting, 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 ting! ¡Oigan, oigan, oigan! Bien pedo. No, no ando pedo, de hecho. Pero hubiera estado chido, así como que... ¡Esto no hubiera sido posible si no fuera por este güey y mí! Y yo. Hubiera estado muy bien, porque realmente somos la causa por la que ellos se conocieron, y se gustaron, y se casaron. ¡Oh! Así es. Estuvo muy padre. Me junté con amigos que tenía rato sin ver, que era de los que veía más hace tiempo, entonces se siente chido verlos de nuevo, para variar, e hicimos planes para juntarnos otra vez, lo cual está muy, 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 muy bien. De hecho, estuvo muy chido, ahorita me acordé, estuvo muy chido la chacota y todo eso, y nos empezamos a llevar, como solíamos llevarnos, al grado de que yo... En un momento en que la mesa, en la que éramos dos mesas de más o menos amigos en común, en un momento se empezaron a ir muchas gentes de una mesa, entonces los que acabamos en una, nos pasamos a la otra, porque ahí estaba más el cotorreo, estaban más los amigos. Y yo olvidé mi saco, mi saquito que aquí está, lo dejé así, pues, tendido en la silla donde me estaba sentando, y me fui a sentar a la otra mesa. No me acordé de esto, hasta un momento en que dije, ah, sí, mis lentes, porque estaba agarrando, mis lentes los cargaba en la bolsa del saco, y dije, ah, déjame agarrar mis lentes para ver. Un momento, no está mi saco. Volteo a la mesa atrás donde estaba sentado, y no está ningún saco ni nada. Entonces, me paro y digo, ah, no está mi saco, no está mi saco. Volteo con el mesero y le digo, oye, un saco que estaba en esta silla. No, señor, no lo vimos. Allá pusimos uno. Volteo y está el saco de otro compa. Le digo, no, ese no es el mío. El mío es como mis pantalones, de rayas. Y es que me acababa de levantar. Yo dije, estos cabrones, o les caímos gordos, o qué pasó, me lo chingaron. Dije, me robaron el saco. Entonces, me prendí así, como de rayo. Y me fui con un mesero ya para otro amigo, que tampoco se dio cuenta de la broma, porque esto fue una broma. Fue a hablar del capitán de meseros. De hecho, siento mucho aprecio por ese amigo desde el día de hoy. Mucho más aprecio el que sentí antes, porque se preocupó. Ah, porque yo dije, es que ahí traigo mis lentes. Y la verdad es que son lentes caros. Cuando tienes un grado de ceguera como el mío, los lentes, la verdad es que no te salen baratos. Los que son cegatones como yo, saben de lo que estoy hablando. Entonces, se preocupó mi compa y fue por el capitán de meseros. Yo seguí discutiendo con los meseros que nos estaban atendiendo. Y hasta que no nos estaban viendo, estamos detrás de una columna, yo ya estaba metiéndoles el cague. Me dice, oye, 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 espérate. Es que tu saco lo pusimos en la silla de allá, pero te lo escondieron. Y yo, ay, cabrón. Le dije, ay, no manches, perdón. Me hubieras dicho antes, ya estaba enojado con ustedes. Y ya después lo medité y dije, les hubiera volteado la broma, así como que ya estaba, pensé, hubiera hecho como que estaba así súper enojado y que me quería agarrar a trancazo con mesero. Actuarla con los meseros, pues, para revirárselas a estos cabrones que me habían hecho la broma, pero no se me ocurrió en su momento, ya ni modo. Este, ya me dijeron y ya regresé. Ay, cabrón, ¿quién fue? Y ya, bla, bla, bla. Pero estuvo muy chido, muy a gusto. Es como en la facultad de regreso, otra vez. Pero bueno, así es. Así son las aventuras de las bodas. Estuvo muy, muy chido. Lo más chido de la situación esta es que fue una boda de esas de mediodía. La ceremonia religiosa fue a mediodía. Así que la fiesta fue después, durante toda la tarde. Y ahorita ya voy de regreso a mi casa. Y todavía había luz del día hace 10 minutos. Entonces, es muy chido porque como que aprovechas más, no sé. Se siente como que te rinde más el día. O sea, todavía ahorita, si quisiera salir, ¿qué es la idea? Porque me encontré una amiga que ahorita está viviendo... Bueno, no me la encontré. Sabía que iba a estar ahí, pero no nos habíamos visto desde hace tiempo porque se fue a vivir a otro lado. Entonces, me dio mucho gusto verla. Vaya, probablemente al rato salgamos si es que no está muy cansado. Si no está muy cansada ella o yo, al rato nos marcamos. Pero sí, me dio mucho gusto ver mucha gente que tenía rato sin ver. Ah, las bodas. Son bonitas las bodas. Cómo no. Bueno, esto fue todo. Era solo para que checaran mi ajuar porque esto no se ve todos los días, se los aseguro. Esto no se ve todos los días. Todos los días. Yo, usando corbata, tacuche, porque así se llama. ¿Sabían que se le llama tacuche a esto? Si no sabían, pónganme en los comentarios y les digo el origen de la palabra tacuche. ¿Ok? Bueno. Se cuidan mucho. Suscríbanse a este canal si les gusta lo que vieron. Si están interesados en ver más videos de Maca Cukes que son más o menos como esto por el estilo. Y pónganle like o comenten, sugerencias, lo que quieran. ¿Ok? Se cuidan mucho. Hoy, que es sábado, fin de semana. Salgan con mucho cuidado. Hay mucho borracho manejando. Tomen sus precauciones. Agarren su conductor designado para que los lleve y los traiga. Y se cuidan mucho. Más que nada. ¿Ok? Bueno. Nos vemos al próximo video de Maca Cukes. Hasta pronto. Bye.